Radio Mar Plus, categóricamente superior ¡Ay, qué rico! Te voy a contar un chistecito, ¿ah? Un pata estaba teniendo relaciones con una flaquita para encontrar bonita ¡Pa, pa, 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 pa! Y en eso le voltea y en pleno acto, ¡pum! Ve la foto de un hombre y le pregunta a mí, o se lo fan Oye, ¿esa de la foto era tu novio? No ¿Y era tu ex? No Entonces, ¿quién era? ¡Ay, era yo, tontito, antes de la operación! ¡Ahhh! ¡Adiós!